Y acompañado, ¿y cómo era eso? No es más que los maestros, digamos, bailarines, supongo, ¿sí? Sí, claro. Y era música en vivo y las quienes bailaban, pues, la representación. La representación en televisión. Ahí estamos. ¿Con Della zapata? Sí, ese es el conjunto de Della. Esto tuvo que ser en los 70, por ahí. ¿Y qué programa? Sí, señor. Eso ya era como en el 77, cuando viajamos. ¿Y qué programa? ¿Qué programa de televisión? No me acuerdo. Les ofrecemos, porque estamos aquí en un teatro, hoy ha habido un encuentro de artistas, entonces siempre, pues, ahí. En el canal 7. Ah, muy bien. Listo, maestro. Entonces, usted hizo muchas hijas en la delegación de la maestra Della Zapata Oliveira. Mire, aquí también es. Pero recuerde que estamos, no están viendo. Sí, aquí está en Francia. Ah, en Francia. Mire, en Japonesa, es ahí diferente. Ya, claro. Sí. Bueno, amigos, lo que pasa es que en Colombia no sabemos, o la, digamos, las memorias musicales las desconocemos. Estamos como, bueno, nos hemos encontrado hoy en este encuentro de artistas, maestro, esto, ¿quién es? ¿Qué grupo es este? Trio Mío. Ah, bueno, ya va a pasar adelante. Entonces, con la maestra Della Zapata, pues, usted hizo muchas giras y tocado, ¿qué tipo de música has tocado? ¿Llanera? ¿Socoroco? ¿Y música andina qué? ¿Quién es el bambuco, el ratillo, la guabina? ¿Todo lo portuórico de aquí, Cundinamarca? Sí, gustó mucho eso en el instrumento. Sí, gustó muchísimo. Por ejemplo, con Sonia, la última presentación en Brownwood, en Alemania, la gente se quedó sentada y quedaba flores para que repitieramos la presentación. Oigan, es que el maestro dice Sonia, pero ¿cuál Sonia? Tenemos tres reportes que nos están viendo. ¿Qué edad? Sonia Osorio, si ella era barranquillera, pero vivió muchos años acá en Bogotá. Sí, señor. Se casó con, o tú, 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 o tú. O Rodrigo Obregón, ¿no? Sí, ese era Giovanni, ese era el mejor. Ah, pero Rodrigo era hijo de Obregón. De Obregón. Y Silvana también es hija de Obregón. y giovanni es uno de los últimos pero sonia osorio tuvo con el escultor con el artista rodrigo obregón que fue actor de cine de arte fin de entonces usted trabajó tanto con sonia como con delias aparte intercalaba las dos presentaciones en el 83 también todo los países y la última ni la que hizo con ella fue en el 84 aquí por el américa donde hicimos una vida ya después del 2000 ya eso fue santa carolina millón y chicago esa fue la última vida de ellos usted considera que esto ya prácticamente se acabó o sea que ellas eran las últimas que tenían esa cultura pues tenemos esa representación dancística y musical del país ante el mundo pues por la por el avance cultural que hay en el mundo ya con la televisión en internet internet ya estos países por ejemplo como el árbol copió ya los bailes copiaron las músicas hasta el mismo méxico ya tiene maría chica copiado entonces ya no llegan a ninguno porque el costo de llevar para el desplazamiento entonces cuántas personas me dijo ahorita 40 45 personas y es de 40 siempre era un gasto porque si no hay vuelta desplazamiento el hotel y áticos todos todos libres y eso sí para que viene todo bien a su zona había una había un manager suizo que fue que llegó el palé colombiano las veces que lo llevó internacionalmente a la edad más grande pero suizo un señor salladet él venía acá y excitaba a sonia en el bolón para que me trae el balé y en el construcción y él miraba si el balé estaba igual sonia me pone el balé en francia de ahí corrían los gastos para avión en barco el tren en el metro todo si llevamos libre de todo y aquí nos dejaba un sueldo para la familia se quedó firmado para que no estamos resumiendo con que más como ya conformó su grupo el trío en mi baguilla con otro trío que fueron los pequeños festivales el festival folclórico pero ya tocando que el arma sí señor siempre ha tocado así la pista sí señor y y ha participado con pasión inédita también compositor si yo el compositor del instrumento y también usted es luthiero sea constructor de instrumentos y si yo hago armas, taras, las donas, cuatro hablemos de su maestro entonces usted tiene algún taller si yo tengo la casa siempre donde vive usted barrio hola barrio hola hola si aquí dentro del portal del sur del trámite sobre la parte aquí está su si no que localidad es esa posa allá tiene su taller si construye instrumentos que instrumentos construyeste ahorita dice un instrumento que se llama séptimo quinto ya está original séptimo quinto si porque tiene siete cuerdas y cinco puestos como a la bicuera y reemplaza cuatro instrumentos la bandola, la guitarra, el requinto y el mismo requinto carguero es un instrumento muy diferente a todo muy parecido a su modelo pero ya a la afinación por cuatro afinaciones se puede reemplazar a todo su instrumento muy bien entonces lo quiero patentar claro usted construye también supongo arpas siempre he hecho mi arpa siempre he hecho mi arpa si si alguien que está interesado en comprar un arpa si usted tiene algún correo o algún contacto que quiera o alguna página usted tiene puede ser un correo de mi si aquí abajo y aquí está la entonces alguien podría comunicarse con ustedes al correo a c s s voy a repetir a muscula a c s on the line o sea rayo piso dos arroba hotmail.com eso por ejemplo ah bueno usted tiene un celular acá pero bueno soy más profesional si agradecido entonces usted tiene el caba si también ah bueno entonces su número celular es 3 14 43 14 193 bueno vamos a repetirlo 3 14 4 si pero aquí se dice 4 31 41 93 es usted le dice el caballero del arpa mágica si lo conoce si señor entonces usted es música variada reconstructor holisambri holisambri es meacrótico ok bueno muy bien entonces usted toca música variada romántica llanera y latinoamerica y paraguaya especialmente también entonces es luthierno si señor constructor de instrumentos muy bien entonces usted fabrica arpas cuatros y capachos también maracas y yo enseño si soy maestro de música ah muy bien con el maestro si usted va a dar clases si señor si señor últimamente hice una especialización en escena ah claro estudié tres años allá en una especialización con jayme gutiérrez estuvo morea ese ah muy bien y con el maestro Edgar Muñoz Edgar Muñoz si muy bien entonces usted ofrece servicios tanto de construcción de instrumentos como de clases también reparación de cuerda si señor bueno pues maestro no se que se nos quedo pendiente maestro hay muchos padres de que hablan y todo el tiempo no se ha aprendido mucho entonces claro claro entonces usted ya viene desde muchos años tocando la música de Colombia si bueno y se muestra la vieja es la celda si así es maestro entonces ¿qué mensaje le deja usted a las nuevas generaciones con relación a la música de Colombia? no pues que entremos en el aprendizaje de nuestra música para mostrar nuestra identidad que la estamos perdiendo como es el bambuco, el pasillo, la bobina, el monte entonces yo me dedico más que todo a mi música colombiana y pues eso es lo que hemos llevado con el ballet de Colombia con el ballet de Zapata y con el trío mío yo siempre hago eso ¿no? aparte que hacemos música romántica como el modelo, el parque con la guitarra y con la misma con la misma con la segunda 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 y con la segunda y ya saben amigos que tienen un gran compositor de instrumentos son maestros también de música y ya saben acá están los contactos si no quieran los servicios maestros mil gracias y bueno y bueno y ejemplo pues para que la nueva generación vea que de lo que muchos años atrás había en Colombia las giras internacionales el ballet de las delegaciones eso pues ha cambiado y ahora se perdió toda esa tradición pero bueno sí es verdad que inclusive por la pandemia luego todos los sitios para donde nosotros estamos porque los que han participado en diferentes sitios con el conjunto como el Bacatá y el Ambro y el este aparte ¿no? ah usted tocaba en esos sitios si nos han contratado en el Bacatá si señor en los autos en el norte en varios sitios de aquí en Bogotá eso que difundió nuestras músicas con los ah si ¿no? y en los programas de pronto más adelante la monja barata va a ser sí eso y concursos del programa de los maestros de los maestros sí tocando música colombiana con agua pues que con las páginas es un instrumento diatónico y no se presta para esa música pero así que es un poco palillo para un poco poder últimamente he ganado como ya medio un disco de gol en una computatoria precisamente tocando toda esta música con agua con salieron soy colombiano toda esa música ya saben tenemos aquí un gran buenas noches me paró gracias me paró